Bien, es algo cotidiano, ya un día más, viene bastante complicada la inseguridad del barrio y esta mañana nos avisaron, nos alertaron del intento de robo de dos personas que iban en su columna de moto, una vecina, y así como eso son bastantes los hechos de inseguridad que se están dando todos los días, no sólo en la parte esta que está cerca de la plaza del periodista que no tiene luz, sino también en la escalera de Grano, en la escalera de San Martín que hace poco detuvieron a tres personas que tenían ahí en toda la maleza escondidas cosas que habían sustraído del barrio, se están dando entraderas a las casas las cuales quedan desvalijadas y sí, está muy complicado y nosotros hemos largado una campaña, estamos, si se puede decir, peleando desde nuestro lugar como vecino y ciudadano para tener un barrio un poco más controlado digo poco porque ya pedir una seguridad total resulta imposible ¿Por qué decidieron tomar cartas en el asunto? ¿Vienen realizando notas? ¿Vienen realizando pedidos? ¿Han tenido algún tipo de respuesta por las autoridades? Esto empezó el año pasado cuando fue bastante fuerte el tema de inseguridad empezamos con un grupo de Facebook y después ese grupo se trasladó a un grupo de WhatsApp que somos más de 300 personas el tema puntual por ahí fue cuidarnos entre todos hicimos notas, firmamos notas el centro vecinal por ahí del barrio no nos dio una respuesta a los pedidos que estábamos teniendo sabemos que hay cámaras de seguridad que no se están usando y hoy hemos decidido largar una campaña en Facebook que es una red social la cual se mira mucho con el hashtag arroba basta de inseguridad para que las personas que estén a cargo a las que hoy nosotros le estamos pidiendo a ver, hemos elegido en algún momento que ustedes nos representen ante la seguridad tomen parte sobre el asunto y nos puedan dar un poco de tranquilidad en el barrio ¿Ante la falta de respuesta? Ante la falta de respuesta, sí porque cuando empezamos con la movida barrial sí, se dio más seguridad se empezó a haber más control en el barrio pero fue el lapso ese de noviembre, diciembre y después quedamos otra vez a la suerte de todos los malvivientes que están conviviendo con nosotros día a día ¿Tienen pensado alguna medida de fuerza si los hechos de inseguridad continúan y no logran algún tipo de respuesta o solución definitiva? Y en el grupo se habla mucho quizás no medidas de fuerza porque le vamos a demostrar a los que están a cargo de cuidarnos no vamos a salir a cortar una calle pero sí vamos a usar todos los medios que tengamos al alcance para que esto de una vez por todas se acabe y también decirles sabemos que el año que viene van a salir a hacer campaña van a recorrer los barrios y que no vengan con promesas las cuales no van a poder cumplirlos en realidad queremos por nosotros por los chicos que viven en el barrio por los ancianos hay videos de ancianos que han tenido la suerte de ser asaltados de ser golpeados de ser arrastrados en una cuadra agarrando sus pertenencias y creo que si eso no llama la atención a los que están a cargo de la seguridad nuestra ya no hay otra cosa que podamos hacer Vamos a compartir y vamos a seguir el tema seguramente ya con todos los vecinos compartiendo testimonios Sí, es lo que nosotros pedimos por eso le damos gracias a ustedes que nos dieron el lugar hemos pedido a todos los medios que se multiplique y que alcance la voz a quien tenga que llegar para decirles que estamos cansados calculo yo siempre lo repito no solo porque sea ciudad de nieva creo que cualquier barrio de la ciudad merece tener una tranquilidad merece que los vecinos podamos salir, comprar, habitar más que nada y no tener que estar cuidándonos entre todos y un grupo de WhatsApp puede ser para una kermes barrial y no para decir chicos tengan cuidado que hoy están robando en la calle Libertad